como hay cochinitas buenos días gente hoy entramos aquí en Marashikó íbamos para el final pero nos perdimos nos metimos aquí a Marashikó entonces dejamos la entrada al final por aquí dice que no sé qué aldea es la que es donde está la salida que pasa a las aldeas de Zacapa ah sí hay alguna por aquí aquí debes que todavía no te da agua sí a las pilas cuidado con el cochino no es cochino yo soy chucho aquí va la gente que va para la escuela eso es Marashikó sí nosotros veníamos aquí a dejar el lado a la escuela acá haces de encontrar los lados ya le dieron pastel esta aldea es grande si, bastante esta es la escuela aquí está para arriba porque eso es lo que yo me acuerdo a ver, está los pavimentados y como es que los he metido para acá si, yo me acuerdo que estaba los pavimentos no, pero yo me fui directo y los tíos miraron que yo me fui directo y no me dijeron hay que dejarla aquí ahora no la jodimos de una vez regresamos entraron dos llamados y apagó la cámara de video y será que si dices la delfina si justo cuando pasamos por el finalito si pues si, dos llamadas que eran a la bajada yo venía cuando ya 10 minutos más ya va a ver hace como 3 minutos si pero aquí te voy a ir los pavimentos maracón maracón más grande que el finalito que jaja están poniendo aquí con los árboles frescos es bien este lo están firmando si adiós es ¿qué es? ¿qué es? en el cross las frutas Marashkoto a la calle principal viene muy buena si hasta afuera y lo que les mando aquí es que asfaltaron la calle ah si ah que obvio bien límite estoy lanzando cimentas desde cien cimentas pero aquí ya no es caliente aquí ya se siente diferente el clima un saludo para los amigos de Marashkoto que vienen a ver este video un saludo para el ministro de Manuel Vazquez de la escuela de Marashkoto un saludo que me gustó un saludo un saludo un saludo hasta helados hay aquí todo chiquita, esta calidad venta de gorras cuidado es al perro no al carro miren las gorras hay tiendas de todo miren miren que bonito miren aquí es el salón el salón de baile vienen a bailar con las chicas de marasco no son muchas espejas como las pedían ay si ya no hablamos no hay tiempo que ríos no me alcanza el video para grabar tantas cosas que hay aquí hay guanitos celebramos en familia y fue celebración de San Miguel Alcán es que ahí es la iglesia están haciendo otra aquí la están haciendo más grande saliendo de marasco saliendo de marasco ajá y 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